Hoy por mí, mañana por ti. Amén, así mismo. Gracias a todos por estar aquí. Muchas bendiciones y que Dios los cuide. Le digo al comando, mire, le enseño la aplicación que hace ni 10 minutos dejé un servicio. Te ando ayudando un pana. Estoy atrasado con el banco. El motor tenía que pagarlo el 30. Lo que tengo en mi maldita cabeza es un saco de problemas, loco. Un saco de problemas. Se me lleva mi motor, mira. Le digo al comando, ayúdame, por favor, mire, le enseño que no, que él no le ayuda a nadie. Uno que anda haciendo la cosa bien, mira por qué uno tiene que pasar y los delincuentes nadie los agarra. Este muchacho, que a nivel, no, no está bien, tranquilo. A nivel internacional, hasta Despierta América me llamó porque este muchacho... Tu confianza, tranquilo. A mi esposa yo le... No, no, yo sé, tranquilo, tranquilo, manito, tranquilo. Tú sabes que Dios tiene un control en ti y algo maravilloso. Bueno, ¿qué, mi gente? Nos encontramos aquí en Llave Castillo, señores. Le damos a presentar un caso, señores, que eso vino por obra de Dios, mi gente. Explícale, mi hermano, el caso tuyo. Yo soy el menor, el motorista, que tuvo el problema con las autoridades. Gracias a Dios, todo se ha solucionado. Estamos bien, la bendición es de Dios. Hoy mismo, hoy mismo nos encontramos en Llave Castillo. Oiga, oiga, óyeme, óyeme a mí, óyeme. La vuelta. Mira, 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 mira. Mira, no, no, mira. Emprétamela, mira, mira, mira. Mira, 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 mira que, pero tú estás viendo, mira, mira. Mira, tú estás viendo. La bendición es de Dios. Enfócale, mira, 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 mira. Si tú no estás con nosotros, güey, confía en Dios. La vuelta de Dios. No te vuelves, güey. La vuelta de Dios, mi hermano. Un saludo al doctor Natra, al joyero. A Alec Dalmon. La vuelta de Dios, mi gente, confía en nosotros. Que ya está desahogado, estamos a ti, güey. Y en esta plataforma nosotros no nos detenemos. A través de Cachucha, junto con el canal de Félix Peña La Tata, tengo el privilegio de hacerle esta entrevista a Luis Alfredo Mercedes, el motorista más viral. Ay, 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 ay. La bendición es de Dios, mi hermano. Amén, amén, señores. De verdad, de verdad, de verdad. El placer es mío tenerte dentro de esta plataforma. aquí me pidieron muchas personas cachucha súbelo y vamos a hablar con él porque ese muchacho es natural y cuando tú hiciste ese vídeo llorando que veo que la producción lo está poniendo ahí le digo comando pero le enseño la aplicación que hace 10 minutos dejé un servicio dando ayudando para estoy atrasado con el banco el motor tenía que pagarlo el 30 lo que tengo en esta cabeza en un saco de problemas tengo el problema y se me lleva mi motor mira le digo el comando cuando ayuda más por favor me enseñó que no que no le ayuda a nadie uno que anda haciendo la cosa primera porque uno tiene que pasar y la delincuente nadie lo agarra que saliste llorando como lleno de impotencia un muchacho sano serio como te quitan el motor que vamos a hablar más adelantico que vamos a llamar al jefe de la policía que yo sé que tú quieres hacer yo quiero esa gente y no quiero que mal y no pero señores vamos a conocer a fondo la historia de este muchacho joven un muchacho sano humilde mucho que se ganó el corazón del mundo entero no me voy a hablar de república dominicana porque a mí me llamaban mucha gente de eeuu me decían cachucha entrevista mercedes muchacho que está viral del motor porque ese muchacho puso gente a llorar en la forma como él se desahogó llorando puso a mucha gente que decían guau pero mira me ha pasado por esa es un proceso y sin embargo mi querido amigo nastra el doctor que ha sido uno de los youtubers que más ayuda ha dado es lo premio vamos a decir con él le daimos la sierra me corrí exactamente lo premio el joye el joye a grande de eeuu mi amigo y vende baratísimo mira de mí hay un loco por comprar ya la bendición estamos bien gracias entonces señores este joven que tenemos aquí exclusiva este tremendo ser humano que yo voy a pedir que ahora mismo ustedes comiencen a seguirlo en su plataforma que más adelante lo vamos a decir es bueno mientras tanto me pueden seguir en instagram en internet el motor y el real motorista así vayan de una vez a instagram huyendo tengo mucho proyecto yo quiero que si nosotros cuánto que tenemos en youtube aquí en este canal vamos a subir en este 200 240 mil seguidores los 240 mil seguidores que vamos a trabajar en youtube quiero que coja para el integrado de una vez aquí toda mi gente buscar el real motorista le traigo muchas cosas buenas así mismo no se van a arrepentir de seguirme así es ven venimos con muchos proyectos nuevos toda mi gente de la página que estamos manejando con 6 millones de seguidores quiero que vayan de una vez al real motorista también a seguirlo porque también los seguidores que tenemos en facebook van a seguir al real motorista en esta plataforma de félix peña es una exclusiva que tenemos aquí con wilfredo y alfredo mercedes que pensé que el motorista más viral pensé que era familia de joni y mercedes esto esto ha sido algo maravilloso hermano yo no esperaba un carro mi hermano así un carro y nuevo quería preguntarte hermano algo que la gente quizás quiero saber en el momento que tú hiciste ese vídeo que te fuiste viral fue de una vez inmediatamente en los periódicos mi amiga ya nelly del nuevo diario todos esos periódicos empezaron a subirte la palestra todo el mismo santiago maté a los dos que también dio un fuego el riesgo a los coques que siempre está metido en callejón 809 callejón exactamente yo quiero saber en qué tiempo de una vez que tú hiciste cuando te fuiste en ese momento que tú sentiste que después de ese vídeo que las lágrimas te salieron por ejemplo qué pasó ahí porque la gente quiere saber qué pasó ahí los policías se fueron ese motor mira qué pasó ok después del vídeo después ese proceso si yo me fui subiendo en o sea para el destacamento si la policía estaba se quedaron ahí sí cuando están ahí parados yo me voy entonces comenzó a trabajar a llover a llover así y como le explico wow las cosas de dios son maravillosas si eso es lo que te quiero decir y tú te fuiste sin el motor siempre para tu casa no no espere se vamos a aclarar la cosa el motor yo lo tengo que tiene tu motor de una vez eso fue automáticamente el jefe de la policía guzmán peralta te voy a decir algo y por eso tomaron muchas fotografías con él y contigo puesta ese es un hombre que está trabajando y un hombre ejemplar lo que hay muchos individuos que hacen las cosas como sin impulso tú entiendes la hacen así por hacerla ahora sí sin tomar medidas y ver la persona por ejemplo como tú una persona humilde de trabajadora como tú usted se dio cuenta porque estaba ahí sí claro y usted vio claro y hay que valorarte hay que valorarte yo voy a hacerle un llamado al jefe de la policía guzmán peralta con todo el amor este joven que está viendo aquí una perla una estrella yo quiero que sea valorado ahora mismo y a todos los policías también yo contigo sí sí y ya conocen quiero decirle algo si se sintieron ofendido o cualquier cosa a la policía nacional le quiero pedir disculpas amén nunca ese nunca fue mi intención puede ser que malen interpretado en cualquier cosa de saber algo mi sueño siempre ha sido ser guardia gloria dios cuando yo no tiene 23 tiempo después un asimilado prometieron al duey de asimilado y tiene 60 años porque hay asimilados vamos a hacerle un llamado que todo es posible es un sueño atención policía nacional atención guzmán peralta mi amigo ramón tolentino a terramón peralta el vocero motor después de ese proceso el otro día me van y el hombre me no me encanta yo quiero que no diga cachucha se logró si yo quiero que estoy ahí estoy como guardia como asimilado voy a ver se hace mi actividad y allá porque se llama similar ese hombre en verdad es buena persona yo me di cuenta porque se él está hablando por teléfono me dijo tú no tienes la razón porque te devolví te o sea si uno pensando bien las cosas sí 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 en verdad sí porque yo me devolví a remolcar un pan ahora fue ayudando un para eso fue una ayuda si exacto yo estaba ayudando un pana lo estaba remolcando y sea las cosas de dios son grandes una ayuda yo di pequeña yo entiendo y dios me ha bendecido que ese joven tengo que buscarlo no ha tenido el tiempo pero vamos a buscarlo mercedes y la ayuda que me ha llegado a mí me gustaría que sea suplir me hablaste con 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 lo del motor si es tus condiciones tu casa háblame de tu familia mi familia también gracias al señor mucho mejor ahora si tiene una esposa que la valora que mire me escúchame tú me está tocando eso lo del tema ya no va a ser nada de eso sale por todo esto tiempo no entiendo pero sea en la situación que yo estaba amén no no tranquilo con tu confianza tranquilo a mi esposa yo no no yo sé tranquilo tranquilo manito tranquilo tú sabes que dios tiene un control en ti y algo maravilloso la gloria de dios siempre se va a manifestar mi hermano y esa nobleza tuya y esa humildad tuya es que te va a llevar tú no sabes para dónde que tú vas todavía tú tenés un cuarto del proceso y te mencionó tu esposa porque tú era un valor el mano por una perla y yo sé que dios tiene muchas cosas buenas tenemos que hacer una oración a finalizar esta entrevista vamos a hablar con nuestro amigo el doctor que también te quiere conocer que ya yo le dije entiende lo que vinienta a tu servicio vamos a hablar con gente de mi gobierno de este presidente luis rodolfo abinadel que van a venir muchas cosas buenas el doctor nastra siempre da la buena iniciativa el buen impulso pero después de eso viene mucha ayuda más dios mediante y tú me hablaste de una persona también que necesita ayuda que está en silla de ruedas hablamos por teléfono ahí está la ayuda también si dios te utilizó a ti pegarte de esa forma para que tú haga una fundación cuando hay una fundación que viene por medio media porque tú por teléfono me dijiste a mí por teléfono me dijiste cachuja yo puedo tener algunos problemitas pero yo me preocupo más por lo otro claro lo demás yo tengo mi pie tengo salud que lo principal si una persona tiene salud y puede caminar puede trabajar claro mucha gente viendo mi situación también estaba pasando un proceso con la leche lo banco el motor sí pero yo tengo pie a mí me siento bien de salud gracias a dios amén y tuvieron dios tocó su corazón para para brindarme un apoyo a mí imagínese usted que yo agarre dije que desperdice ese dinero dios me castiga me quita me quita lo que lo que me has dado con muchas bendiciones hay muchos que lo han hecho así sirvió fracasando exactamente no me cual el dinero poco dinero pero yo no lo puedo desperdiciar el dinero eso es para ayudar siempre y cuando ayudándome yo si te me entiendes porque primero dios y sus santos primero yo y después los santos también en sí mismo y me gustaría yo de esa persona yo me estuve con dientes paletas tuvimos hablando si no claro y él me dijo que él no quiere salir en cámara ni nada y está bien la idea pero me gustaría que él saliera para que yo toque el corazón de varias personas como así lo han tocado en mí que puedan ayudarlo yo no tengo posibilidades de darle ese boom mire esa ayuda mírame cada vez me suelta me entiendes y bueno uno no sabe lo que estamos comenzando empieza a tocar pues exactamente estamos aquí en este momento nosotros vamos a hacer todo lo posible que a través de este canal vamos a tocarle la puerta a nuestros amigos empresarios como lo es ramón álvarez como lo es el mismo doctor cruz y miniam y otros amigos y como lo es también el presidente de la república dominicana voy a hablar también con mi gran amigo el ingeniero rafael hidalgo que es el alcalde de asua pero viene hacia ayuda mi familia de asua atención rafael hidalgo el alcalde de asua un placer mi hermano mira aquí el motoconcho mirar ahí está el motor y está más viral mi papá es de allá nací aquí en la ciudad igual que yo pero de poco más de dos años me llevaron allá hasta los cuatro volvimos aquí estudiar somos con paisanos porque yo mira mira cómo me pongo yo también tengo mi cosita de ayuda yo hago ayuda mira cómo me pongo yo de una vez me enteré de que tú eres un hombre que yo sabía que algo se movía que era un hombre oye un hombre serio humilde natural espontáneo orgánico y ahí me di cuenta de que mira de donde de la tierra de asua que nosotros los asumanos somos sueltos tenemos sentimientos y tú desahogaste un sentimiento que le ha tocado a medio mundo y van a venir gente yo creo que empieza a dar tu número ahí que te van a llamar que te vaya más yo sé que el celular todo lo tienen un dado de llamada en un dado le pido disculpas el número ahí que te van a llamar ahora me llame no sólo como ya tengo vamos a tener una persona con dios mediante que va a estar respondiendo claro yo quiero que toda esta gente de nueva york que me pidieron a mí mira entrevista lo sea el que lo llame no me llamen a mí por favor porque te sabe que a mí me llaman y yo siempre estoy en muchas cosas llámenlo a él y toda la ayuda que quieran dársela sean envíos sea lo que sea se lo pongan a él porque él necesita ayudar a unas cuantas personas que me mencionó y te ayuda una persona que te silla y ruedas y todo y yo sé que vamos a en este proyecto nosotros hasta casa vamos a arreglar en el nombre de jesús da tu número de teléfono manito ahí mi número de teléfono es 829 691 67 34 escucha bien 829 691 67 34 el motorista más viral ahí está en tiktok lo encuentran en instagram así mismo como el motorista en 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 tito bueno puede ser que yo lo arregle el nombre pero adelante se pueden buscar sí exacto vamos a seguir rodando yandel que ella sigue grabando para que pasemos por aquí vamos a tu casa vamos a llevar a tu casa para que saludemos ya sí 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 rodando rodando seguir rodando si vamos a seguir hablando no te preocupes manito entonces una cosa es tú quieres que vayamos donde el doctor jiminian para que coordine una cuanta cosita con él te interesaría hablar claro es yo no tengo ningún tú tiene el proyecto me dijiste que quiere y te interés te interesaría prácticamente es colaborar sea un colaborador del miembro de la policía sin aunque no sea haciendo servicio pero hay un tipo de servicio que se hace pero que asimilado no todo el problema porque la mayoría hay mucho hay muchos militares que son similares que por ejemplo van a cubrir las actividades el suelo una estrella van a alguna actividad organizada eventos pero andan con su credencial con su carne entiende y algún día hacen un servicio puede ser que de un día te diga mira los domingos necesitamos el servicio en la marina en tal la guardia porque es un anhelo tú y una gente seria sabe lo que según un joven joven con un uniforme militar y que represente yo mira como yo me pongo no 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 es que ya yo estoy mirando con ese traje puesto mi hermanito yo le estoy haciendo el llamado directamente a ramón guzmán peralta al jefe de la policía nacional y a nuestro presidente luis rodolfo abinadel que bastante bien habla el del presidente aquí estamos con el motoconcho viral el motorista viral que se salió en todos los periódicos que ya me llamó georgie me dijo yo y cachucha consigue melo para que lo traiga el programa yo y yo y resuelve yo y resuelve lo único que es lo que no me gusta de georgie que georgie hace un intercambio y empieza a dar caja de muertos y nosotros queremos que tú nos dice que nos va a las 56 sillas ruedas para tener esa de reserva a la gente verdad la segunda idea si mira para el joven no por el trasero de atrabando el doctor que vivían eso nosotros hemos conseguido con el doctor para regalársela y yo lo he sido todo el mera tenemos un compromiso con el motorista viral necesitamos ese su anhelo el que quiere llevar esa silla de ruedas una persona que se la va a regalar y de ahí para allá manito atención a esto atención de ahí para allá quiero que te ponga positivo siempre para crear su fundación el vídeo fue siempre siendo positivo si me gustó por eso me gustó imagínense ahora que no es que estamos bien porque claro mucho el presidente de la para mí mira como la casa de la vida que se hizo un videíto dentro del carro en chelcha cuando yo entré con cha guau yo entré con esa impotencia de trabajar trabajo atrás yo no lo dejaba a ellos cuando uno no voy a parar eso pero yo siempre tuve que sabe cuánto que tú te va a descansar y hoy en el chofer y hoy en día el chofer nunca nunca que le paga a la persona de que no no el mensaje que mensaje el chofer ya que me está manejando ahora mi mito guau bueno yo tengo una modelo manejando porque viene siendo como familia claro pero ya dejando ahora adelante él tuvo el tiempo también tendría para adelante hasta sacar mi licencia que necesito saber qué tal motorista si decimos le pone tu nombre como tú tienes tu canal hasta un canal de youtube porque tú me empezar a generar dinero por ahí entiendes que llévate de mí mira si te necesita ayuda yo te hago un bomper te hago tu promoción en página de alguna vida bien bonita tu canal de youtube con tu nombre de motorista real pero yo para que es que tengo una idea que te va a gustar que te voy a ayudar yo te voy a suplir una vez como te suplo con eso yo yo sé cómo es su derecho si sigue derecho te va a ser tu canal de youtube de motorista el motorista viral vela tu cuenta de instagram motorista viral tu cuenta tito motorista viral y le pone un eslogan fundación no sabes por qué porque eso va a ser una marca que nosotros vamos a empezar a buscar te ayuda y cada ayuda que te tenga mira te va a llegar una caja de tanto que por cierto tengo la morena y que me viene con unos tanques de ropa que esa ropa va a tener que dar a tu para cábala sí 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 doble ahí esa ropa va a tener que dar a tu porque voy a andar te voy a buscar con ella que viene yo le mando prueba para que usted no 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 es que tú no tienes que mandar pruebas pero humilde manito mi barrio me apoyó tanto la gente de los alcarrizos me apoyado tanto y ahora van a ver los resultados de ese apoyo que me han brindado a mí esto popoy que mi gran amigo siempre lo llaman y le dan y le dan porque él vive eso y yo te veo a ti con como tu fundación como el topo voy tú viene con una fundación olvida con dios te va a ayudar ahí y vamos ponerlo en oración para que tu proyecto padre levanta tu mano en el nombre de jesús nosotros declaramos que mercedes es su apellido así mismo vas en este en este proceso a crear un movimiento tan grande aquí en lo alcarrizo que será de bendición yo declaro en tu nombre señor que todo esto que ha pasado este joven y todo eso que dios permitió que pase es porque estaba establecido en el propósito de dios y yo sé que todo esto que va a continuar será de bendición para él y para su familia declaró sanidad en su familia sanidad en él y prosperidad también y mucha sanidad y mucho amor y alegría en el nombre de jesús amén eso eso está hecho yo te voy a decir algo mi hermano el tiempo de dios es perfecto esto voy a comenzar a preocuparme para que tú tengas ayuda vamos para que pase ese carrito ahí para que no nos dañe la música del canal de youtube porque es un canal que tú sabes que está monetizado y nosotros trabajamos con monetización es hermano mercedes yo quiero de aplicarte con todo el corazón yo sé que tú puedes también hacer un contenido que tus compañeros sean tus asesores con lo que tu banda que tú comienzas a dar consejos si eso es una temática mucho antes de pasar todo eso y eso era lo que yo hacía es en mi en mi tito en mi tito dice eso voy a dar muchos consejos eso es por ahí que anda yo no sabía nada hace mucho entonces eso lo que se te va a dar ahora y yo sé que por ahí que tú vas con esa línea que la gente va a decir wow mira lo necesito a él lo necesito pero tengo tantas cosas para darte yo voy a comenzar a ayudarte con lo de la fundación ese es un empuje normal estamos llegando a tu casa verdad puedo hablar cuando pase de mano de verdad es un privilegio mi hermano dentro de este canal ya dimos tu teléfono dimos todo vamos a poner en contacto con nuestros amigos empresarios para que las ayudas que empiecen a llegar sean directamente para tu fundación que ya yo declaré una fundación con el nombre de dios tú te ayudando a tu familia claro inmediatamente empezaste a conseguir fue y te siguen ayudando te llamó el tema de la nueva resolvido mi problema de una vez hay que bendecir la familia de uno como tú cataloga al doctor nastra si ahí está profundo yo pensé siendo lo neto y sincero que el doctor natra no era como así como tan amoroso hay gente que lo hay que lo dudan y miren me volgan bien el doctor natra es un amor es una estrella es hombre guau por eso que uno tiene que siempre hacer la cosa agradecido eternamente del doctor nastra muy contentísimo con él ese noble muchacho con un corazón de un muchacho así es profundo esto entiende él yo fui el manager de triple bobo soy el manager que yo fui que me llamó a le mandé a triple bobo pero que yo a triple bobo le ha dado un celular no fue este no un celular más pequeño un celularcito viejo y se le rompió y el botón late en la entrevista le dijo triple bobo mb y esa vaina no eso fue cachucha que me dio esa vaina bota esa vaina que buscamos un iphone ahí le buscan un iphone 14 y un iphone 14 a triple bobo hoy y ahí mismo no tiene mente y todas las ayudas que he hecho el doctor natra mira el que lo imita a él también para automáticamente entendiendo entonces él te valoró a ti porque sabes por qué fue él no estamos enamorados bendecidos por dios así mismo es como una cosa al edad oiga cómo fue la cosa y él le tiró al doctor natra fue el bollero que le tiró a través de ese vídeo dios tocó el corazón de él tiene que tratar de conseguir ese muchacho eso es para allá vamos a conseguirle un carro y van a ver van a ver más cosas con dios que tú verás van a venir gente que te van a llamar todavía mira vamos conseguirte una casa una pregunta si es un ello que tienen recursos por ejemplo imagínate el presidente presidente que tanta casa total de la casa que está dando en inmensidad tú necesito una casa la esposa mía no no vivimos juntos ella vive en su casa donde yo vivo en la mía tú te imaginas un hogar propio tuyo porque en estos días ya no fue que le llegan los comediantes de la casa de aquí mejor el carrizo hoy nada una villa que tiene por aquí un apartamento que dios así por el poder por allá hablando mal de eso quedan muchos vacíos vamos a hacerle un llamado al presidente yo porque no yo tengo mi casa ya yo tengo cuatro casas en azua y no va a estar pidiendo casa porque hay que ser hay que ser justo hay que ser honesto y mi papá es maestro constructor y arte maestro ha dicho muchas casas y yo tengo ya todo mundo tiene casa pero gente que necesitan casa casa su techo propio vamos a pedir vamos a arañar para eso y nadie sabe si en esa casa tuvo un ladito y ahí hace la fundación con dios mediante pero vamos como quieras olvídate si el presidente no te manda a la casa vamos a la fundación como quiera eso es positivo yo estoy pidiendo no vamos a detener no nos vamos a detener pues que tirar para tu día a día por aquí como es porque veo villar veo veina si no nunca habido con nadie eso y que el chivas no tiene sanidad como le explico no es que yo no beba pero no me gusta no te gusta la un diciembre yo cumplo año mi esposa cumpleaños algo así no 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 ando de que también tiene que viviendo ni nada de eso el que sabe no me entiende sobre lo que estoy hablando si si no no me puedo tomar cualquier en cualquier momento un traguito y ya yo 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 atención no es que que usted desperdice su dinero no trabaja y uno puede hacer con el dinero de uno lo que uno quiera así en realidad no trabaja y tiene que tener cierto gusto sí mismo usted me entiende pero yo 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 me lo halló el dinero desperdiciado porque yo estoy luchando estoy trabajando entonces imagina que yo en una semana promueve lo que cinco mil pesos no no y yo no discoteca a explotación no teniendo una familia no tiene una compañía de payasos de mi sobrina que si necesitar un payaso por cumpleaños no tiene que pagar nada eso ya los policías tú le pediste disculpas tienen tu respeto olvídate que esa cara tuya ya a ti no es militar de que no ellos saben ya no me conocían pero ellos me conocen ya saben la clase de personas que un claro claro para que tu vives de tu zona mi esposa mía vive aquí pero vive yo vivo allí abajo ok entonces es tu parada ya cuando no estoy en la ciudad haciendo un drive no tendrá donde está tu motor el motor está ya en la casa podemos ver el motor mi hermano por un día me prende el motor todavía normal mi motor está nuevo y el carro lo tiene guardado me ha estado moviendo en estos días porque usted me entiende no tiene que representar claro ya porque el carro es algo positivo ya está en proceso de conducir no yo se maneja carro de la villa yo traje el carro aquí pero para el carro yo no lo manejado yo entiendo un problema no tengo licencia de conducir wow qué palabra persona con un chofer exactamente con las reglas porque se ve feo de que el coche tenieron un carro ahorita y ya anda por ahí y chocó sin licencia dale de hecho ya de él que vamos estamos llegando a la casa de él tú te atreves a finalizar esta entrevista prendiendo el motor y sacándome a mí nosotros casi mente llegando a la casa mira los muchachos eso era muy querido aquí hermano pero mucho más ahora porque mira cómo te vocea el final edición es de dios igual que a su vez tú me puedes preguntar ahora mismo yo vengo a quedar dentro del carro vamos a una prueba porque yo puedo estar diciendo algo y yo puedo estar diciendo algo así la gente puede empezar otra cosa usted va a preguntar para donde usted quiera hay gente yo creo que la gente yo sé claro hay adelante gente usted puede salir usted mismo pregunta así me vito en vivo y pregunta por mí porque yo sé maestro para que usted tenga para que usted vea usted se puede parar mira en ese coro claro es que es de que yo me pare de que yo me pare y eso fue lo que hice maestro pregunte una doble aquí dale un poquito para atrás y a ver entra bien ahí vamos a ver un escondido ahí y le va a preguntar y que esa doña esa que está ahí nomás no te conoce motorista de mirar pero con micrófono y la cosa esto coge mucho como te dicen a ti como te dicen el luis alfredo alfredo vamos a dar la plana con dios en con dios en con dios que hay ahí dale más para adelante para que en con dios para te va a encontrar aquí ya está bien y ya está bien y ya está bien y sal con la cámara está bien dale para acá el luis alfredo pueden preguntar alante vamos a ver qué pasó maestro una pregunta no conoce pero claro como ese muchacho por aquí ahorita como ese muchacho wow muchacho serio wow y será ese motor es el motor y como el muchacho querido por aquí y déjame ver porque yo ando buscándolo a él yo ando buscándolo yo ando buscándolo y lo tengo contigo aquí ven acá dale para acá ven dale para acá dije que lo ando buscándolo pero lo tengo contigo aquí ese hombre es querido pero es verdad que es verdad que es querido por su pueblo esto es increíble la gloria de dios vienen muchas cosas buenas y como se llama esto para ti es la mercedes la mercedes ok me imagino wow no no ves el don porque me llevo el don ella misma y es cerca de mi mamá y mi papá ven acá no se me vaya don no se me vaya ven acá don no se me vaya que tengo un hombre querido también ese es su papá ese es mi papá para servirle de verdad que estamos valorando el amor de este muchacho venga a nivel internacional hasta despierta américa me llamó porque este muchacho se ha puesto el ganador del corazón y la humildad mira la humildad mira aquí la humildad Dios le dio la ayuda que quería no solamente usted parece más joven que él vete de seguir mire usted el papá de él el papá de él cuál es el nombre su hijo si nos dos se parecen igualito igualito mire lo que pasa es que dice la palabra que cuando un hijo honra a su padre y su madre siempre será bendecido y él me dice en la forma que él se ha criado con el ejemplo de su padre como ustedes lo han criado entiendes y creo que una persona como él ha servido de ejemplo para nosotros a través de este canal nosotros le hemos llamado muchísimas personas que van a servir de soporte de ayuda y no solamente para él porque ni siquiera él quiere la ayuda que van a venir dice que él se siente bien con que esa ayuda que vengan sean para otra persona entiende que necesitan más que y de verdad usted como la madre como se llama rosalía rosalía de verdad le agradezco a él que me haya traído directamente aquí a su casa esto es del perseguidor de felipeña de eeuu cachicha de este lado para servirle nosotros siempre tratamos de hacer esta entrevista orgánica así natural el doctor náster siempre ha sido un gran amigo compañero de nosotros pero nosotros trabajamos directamente ya es a nivel más internacional trabajamos con gente de fuera y vamos a empezar a canalizarle un sinnúmero de ayuda a nuestro querido amigo mercedes yo me sé de que trabajo ya dijo que me perdonen que trabaja conmigo que por eso me recuerdo de él siempre con mercedes de tu casa de me naciste criado a su orden y veo que le gusta criar gallo ya no le gusta criar gallo a mí mi papá es usted de donde usted yo soy de hace usted tiene una persona con paisana como se dice de que parte de hace de la bartolomé olegario verdad yo soy del mismo cuartel de la policía eso le dicen alto las flores y francica y francica la chapéu es de pueblo viejo de esa nuestra compañía también tengo muchos que no iba por como estaba pasando pero de que es un poco eso fue un calentamiento lo de ahora lo de ahora fue un calentamiento ya yo le conseguí el contacto del doctor crujiminian lo voy a llamar a ciertas ayudas y cosas así entiendes para ver como hablamos con el doctor también para que venga y haga como no super activo sino que venga y traga medicamentos para gente que sea con él que sea con el mismo que lo tiene yo me tengo que ir fuera del país la semana de arriba pero lo que vamos a hacer juntos vamos a ir para allá para el doctor crujiminian Ramón Álvarez esa gente que son de tu entiendes que son gente de nosotros déjate el carro abierto pues ok entonces nosotros lo que vamos a hacer es que hacemos algo bien bonito ellos vienen con su medicamento y sus cosas y eso tú lo repartes como fundación operativo y tú estás haciendo esa ayuda social ya tú te sientes alegre yo me siento alegre cuando yo hago también eso porque uno quizás dinero no tenga pero tiene la intención y tenemos la gente que nos respaldan para dar esa ayuda así el doctor Náster también te va a seguir ayudando yo mediante ese es tu hermanito también no mi hermano aquí estamos señores en la casa de nuestro querido Mercedes Alfredo el motorista Viral Luis Luis así mismo y quiero que todos sigan esta causa que cada día va creciendo más en el nombre de Jesús declaramos bendición para esta familia sanidad para él su esposa su madre su padre su hija su hermano y todos los que le rodean en el nombre de Jesús amén amén yo te bendiga manito hermano un placer de tu sabes que llegué a tu que lo traje a tu casa pues aquí está lo traje aquí mismo y aquí mismo se lo dejo no 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 yo el carro espérase porque hay gente que están diciendo que es mentira el carro del cero de la 2d de vamos a ver venga páralo aquí páralo hay el video para que enseñarlos ANOS